Las aventuras de los hermanos Super Mario Koopa reciclado Retirad de esa basura o de lo contrario os castigaré No podréis hacer nada malo durante una semana ¿Ya habéis oído al rey papi a trabajar? Si, yo lo he oído, pero tu también lo has oído, Bravucón ¡Eres un vago! Y como no nos ayudes, voy a chivarme Yo hago el trabajo cerebral, bocazas ¡Oh, no! Acabo de romperme una uña Este no es trabajo para alguien tan reptilmente preciosa como yo ¿Tú? ¿Preciosa? Creí que formabas parte de la basura, Cutie Pie ¡Uy, tú lo has querido! ¡Toma esto! ¡Espero que esté refugiendo la basura! Eso estamos haciendo, rey papi Ya está, se acabó la basura ¡Ayuda, basura! ¡Qué clase de persona tiraría basura en un jardín tan bonito! Al reptil más repulsivo del mundo ¡Koopa, sólo él! Esta basura podría acabar con nuestro reino ¿Pero entonces qué debemos hacer? ¿Buscar una varita mágica y hacerla desaparecer? Eso es, buscaremos un cetro mágico de algún Koopa y le devolveremos esta basura a Koopa ¿Ves, rey papi? ¿Ves? Hemos quitado toda la basura Yo he hecho la mayor parte ¡Está mintiendo! Yo hice la mayor parte No importa quién lo haya hecho ¡Ahí están esos hermanos Mario y esa Boba Princesa Zeta! ¡Persigámosle! ¡Ya! ¡Esperad! ¡Ocultémonos detrás de esa armadura! ¡Ya! 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 Se han apoderado del cetro mágico Intenta encontrar una super hoja Iré a por mi nave calamidad y perseguiré a esos mapaches Por lo visto Koopa nos ha seguido la pista ¡Guau! ¡Menudo zambombazo Mario! ¡A la bombas! ¡A atacar! ¡Tú arriba y yo abajo! ¡Está contaminando todo tu jardín princesa! ¡Oh! ¡Hay que deshacerse de ella antes de que se extienda por el reino y acabe con todo! ¡Devolvedme el cetro mágico! ¡Es propiedad Koopa y por tanto mía! Tienes toda la razón Koopa Podemos devolverte todo lo que es tuyo ¡Basura, basura! ¡Te lo ordeno! ¡Desocupa y vuelve al reino de Koopa ahora! ¡Oh no! ¡He perdido el cetro! ¡No, no, Mario! ¡Serás absorbido por la basura! ¡Fíjate qué maravilla de basura tienes, Rey Papi! ¡Nosotros también teníamos, pero nos deshicimos de ella! No es basura nueva a bocazas, es la misma basura que teníamos antes ¡Deshaceos de ella! Y esta vez aseguraos de que no vuelva Espero que eso le enseñe a Koopa a no tirarnos su basura ¡Nunca confíes en un Koopa a menos que lo vigile! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Mira a mi viejo periscopio de fontanero! Lo necesitamos para saber si Koopa ha aprendido la lección Como Rey Papi siempre dice ¡Si quieres que algo se haga! ¡Encuentra a alguien que se encargue de hacerlo! Esos Koopas no han aprendido nada Ahora están contaminando otra tierra ¡Debéis detenerlos! Champiñón y yo nos quedaremos vigilando el castillo Por si hay otro ataque de basura ¡Super Mario el rompebasuras al rescate! ¡Vamos! ¡Ritmo! Hay que ver el trabajo que me da el haceros trabajar Vamos a mirar por el tubo del desagüe ¿A dónde va esa basura? Menudo basurero Me alegro de no vivir aquí Luigi, esta es nuestra ciudad Es el mundo real La basura de Koopa está contaminando Brooklyn La basura de Koopa está empezando a darme dolor de cabeza Pues eso no es nada comparado con los dolores de cabeza que nos ha dado hasta ahora Vamos a tirar de la cola de ese maldito reptil ¡Ya basta de tirar basura, Koopa! ¡Ay, cómo se parecen! ¡Koopa! ¿Eh? ¡Koopa! Los tóxicos de la basura están convirtiendo a la gente en Koopa Zombies Mira, el ayuntamiento Tal vez el alcalde pueda ayudarnos ¡Oh! ¿Pero quién va a ayudar al alcalde? ¡Oh! Nadie va a votarme con este aspecto Ni siquiera en Nueva York Hay que deshacerse de esta basura antes de que todo el mundo real sea Koopa Zombies ¿Lo ves, Rey Papi? Los humanos están mejorando de aspecto Sí, te están llamando para que los gobiernes La posición humana es curiosa Arroja basura sobre su cabeza y te seguirá al fin del mundo Vosotros ocupaos de toda esa basura Esta es mi gran ocasión para gobernar lo que fue el reino humano ¡Koopa! 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 Nos habla vuestro gobernador Estos son los hermanos Mario Encontradlos y acabad con ellos Y las obras serán para el ganador Ahí van municiones del reino de las sombras Oye, Luigi, por lo visto Esos zombies quieren convertirnos en despojos humanos ¡Koopa! 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 Uf, ese maldito Koopa ha vuelto a meternos en otro buen lío Oh, Mario, ¿qué es algo verde y grande capaz de seguirte a todas partes? Eh, un árbol de Navidad ¡Una Koopakola! ¡Koopa! ¡Oh, no! ¡Luigi! Tenemos que deshacernos de esta basura antes de que acabe por convertirme en un Koopa Bien, pero ya lo probamos con magia la última vez y la basura ha vuelto a aparecer Tienes razón, Luigi La basura no desaparecerá con la magia, solo hay una verdadera solución para esta catástrofe ¿Estás pensando lo mismo que yo? Nueva York, Nueva York, qué ciudadán Koopa admirable Brooklyn ya es mía Ahora por Manhattan, Queens y el Bronx con mi nuevo Koopa Cañón Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo ¡Eh, Mario! ¡Tenemos que poner este camión de basura en marcha! ¡Vamos! No he acabado aún y ya estoy casi Koopa zombizando ¡Por favor, deshátenme ese aspecto! Un hermano Mario no puede Koopa zombizarse Tienes que tomar el fondo, Luigi Me estoy volviendo zombi, Koopa Koopa ¡Oh no, Mario! ¡Soy tu hermano! ¡Espera aquí mientras intento salvarte! Este camión de basura la recogerá ¡Kuopa! 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 ¡Odiamos a ese Koopa! ¡Ya no hay más basura, Mario! ¡La he reciclado toda! ¡Y ahora te he reciclado a ti! ¡Uy! ¡Tengo mucha basura dentro de mi canal! ¡Y nosotros tenemos muchas más formas de reciclarla! ¡Apartaos de mi camino! ¡Un calado con un cabello de garbanzo! ¡De hablar, Koopa! ¡Vamos a seguirte hasta poder cogerte! ¡Sí! ¡Hasta que aprendes a recoger tu propia basura! ¡Esos hermanos Mario son súper! Fin